Música Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Llamo Martín, ¿cómo es tu nombre? Hola, Paula. Hola, bueno, relajate, acomoda tu cabecita en la almohada. ¿O has venido sintiendo dolores musculares últimamente? No, un poco de cansancio por ahí. ¿Hacés gimnasia? No. ¿No haces gimnasia? No, ahora no. Y bueno, creo que la misión nuestra es descontracturar todo aquello que vos tengas contracturado o endurecido, ¿no es cierto? Yo soy un experto porque de chico jugaba mucho con plastilina, entonces mis manos agarraron una fuerza especial y sé manejarlas bien. Puedo llegar a hacer unos buenos masajes para que no tengan más problemas de dolores de estrés y de dolor cuando estudias ni nada, ¿no es cierto? Vos decime si sentís dolor, ¿no? ¿Te duele? Más lineales y de expresantes. Perfecto, muy bien. Ahora vos te vas a sentar, vas a sentarte mirando hacia, a poder abrir los ojitos ahora, hacia aquel lado podés sentarte. Yo te voy a hacer unos masajes en las sienes para relajarte más todavía, ¿no? Vas a cerrar los ojitos de nuevo, ¿verdad? Cerramos, yo te voy a hacer unos masajes en las sienes para que estés bien relajada, bien relajada. Con los ojitos cerrados, mientras yo voy preparando la cremita, no abran los ojos. Hay que hacerlo seguido. Sí, hay que hacerlo seguido, sí, porque si no, si dejas de hacer las clases, de tomar el tipo de clases, claro, cuando quieras venir, venís, preguntás por Martín el pescado y yo te atiendo, estoy listo. Ahora podés abrir los ojitos y saludarme. Ay, no, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Ay, no, ay, no. Ay, no. Ay, no, ay, no. Dale sorpresa. Bueno, sí, la verdad, una sorpresa total y, no sé, a él, bueno, más que nada que es tan lejano a todos y muchas gracias, Wilson. Muy lindo todo. ¡Gracias! ¡Gracias!